Cansa en justicia, caso perdido Joven sin casa, está pasando frío Madre soltera, limpiando escalera Su hijo sin curro, la lista de espera Fistón, me fisto, tú te poto La plupa se te vomita, mentira Dice que es tu amigo juntos de por vida Pero se le olvida en comisario Si hay desu, tu les veras tout seul Ces gars-là sont remplis de vie seul Si on a put, tu finiras tout seul Des putes, on en connaît tous un Ensemble, on a tout fait Los ey, on a tout pris Ensemble, on est ton père On t'a promis la sortie Mon nom, tu as tonné Putain de comique Putain de connerie Go sonné, on j'ai Eh, amigo, donde está tu amigo? Te olvido Muy rápido Es algo muy caótico Eh, amigo Mucho falso, falso amigo Que finges ser tu amigo Pero lo pillé muy rápido Le nord, on vit avec l'Espagne Puto reste calme Si y'a traje, no Puto reste plate Tu bitch, il pesaba la mort Sur un terrain Si tu payes pas Je te arro la mort Sur un T-Max Matto, je te menace Espèce de patard Là, tu veux me ralas Manga, c'est trop tard Si je baisse la vitre Manga, c'est trop tard Si canto pour placer Yo no miento Amistad es solo tres Que te crees Si el resto, par y pay Que lo que Para salir de fiesta Todos quieren ser Cuando se habla mal Tu no lo ves Eh, amigo Ils se disent Amigo, me t'oublie Rapido, collada Ludvigo Cistón Evito, tu te porto La plus base de gomito Mentira Dicen que es tu amigo Juntos de por vida Pero se le olvida En comisaría Eh, amigo Ils se disent Amigo, me t'oublie Rapido, collada Ludvigo Dicen que son callé Pero callé de qué A veces pienso que Son tantos por placer Dicen que me conocen Y si el problema Ya no me conocen Ya no me conocen Si a des sous Tu les verras tout seul Ces gars-là Sont remplis de visse Si on a plus Tu finiras tout seul Des putes On en connaît tous Eh, eh, eh Amigo Ils se disent Amigo Mais tu plies Rapido, collada Ch croisera 美ico Amigo 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 Gracias por ver el video